En los casos de Elige Hernández, exdiputada, está el caso de Estuardo Campo, exfiscal anticorrupción y también exfiscal de la Unidad de Trata de Personas. Y en general, la visión que se tiene de la justicia luego de la renovación de cortes. ¿Qué oportunidades hay y qué es lo que se le está pidiendo a las autoridades que hagan? Y, ojo, no solamente a las autoridades judiciales, también ha habido, de parte de varias organizaciones, una exigencia para que el gobierno central, el presidente Bernardo Arevalo, haga algo más en relación con el tema. Así que, presentamos a nuestro siguiente invitado. Así es, Felipe, se trata del doctor Jaime Chávez Alor, él es director ejecutivo adjunto del Ban Center for International Justice. Bueno, doctor Chávez Alor, gracias por estar acá, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, muy buenos días, Beatriz, un gusto saludarles a ustedes y a su auditorio. Bueno, vamos con la primera pregunta, Beatriz, adelante. Así es, doctor Chávez Alor, hace apenas unos minutos, el señor Juan Papier, subdirector de División de las Américas de Human Rights Watch, nos dijo que hay grupos corruptos de este país que han intentado hacer cabildeo con republicanos para, de alguna manera, moderar la narrativa. ¿Cómo ve usted esto, en particular, si es electo Donald Trump en la presidencia en Estados Unidos? Sí, mira, pues definitivamente falta ver qué pasa, ¿no?, con las elecciones acá. La cuestión y lo que a nosotros nos llama mucho la atención es que, pues haya grupos que específicamente están apoyando al candidato del Partido Republicano, pensando que eso va a garantizar situaciones de impunidad o de apoyo a ciertas cuestiones que claramente, pues además de que tendrían que ser del ámbito legal de Guatemala, tienen que ver hacia una estrategia de criminalización o de corrupción. Independientemente de quién gane las elecciones en Estados Unidos, pues los principios que se guían a través de los derechos humanos, del sistema de justicia, de una libertad de expresión, pues eso en principio no tendría por qué cambiar, ¿no? Entonces, me parece que sea muy malentendido cierto apoyo del gobierno a una agenda a que haya necesariamente apoyos políticos específicos. Doctor, cuéntenos un poco de lo que está haciendo el Colegio de Abogados de Nueva York, luego de reiterar un llamamiento a Guatemala para que se respete el derecho internacional, y haciendo hincapié en el caso del periodista José Rubén Zamora, ¿qué puede contarnos de eso? Sí, claro que sí, pues el caso del señor Zamora, como introducían ustedes, ha sido un ejemplo claro de la situación de criminalización que hay en Guatemala, ¿no? Del abuso, del uso de instituciones de persecución penal para silenciar voces y para simplemente utilizar este sistema como una venganza, en el caso del señor Zamora, por su actividad periodística, ¿no? Afortunadamente, el viernes en la audiencia tuvimos buenas noticias que pudo recobrar su libertad, por supuesto, en arresto domiciliario, pero el día sábado, y que lo que evidencia es claramente la necesidad de tener cortes independientes, ¿no? Esta resolución que vino el viernes por el juez que estuvo conociendo la audiencia, pues fue una clara, clara señal de por qué se necesita independencia judicial, ¿no? A pesar de que el Ministerio Público solicitó suspender la audiencia de que otra de las partes recusó al juez por tener un interés específico en el caso, el juez, pues, se mantuvo firme, ¿no? Y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York sacó un comunicado, pues, reconociendo que el juez se mantuvo firme en continuar con la audiencia y hacer una evaluación, pues, muy objetiva de la información que le presentaron las partes, y es que ya el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas dijo en este año que la detención del señor Zamora era completamente arbitraria, que violaba los principios de debido proceso de por cuándo una persona puede estar en prisión y cuándo no. De manera que Guatemala ya estaba en incumplimiento, y lo que hizo el juez, bueno, básicamente fue escuchar los argumentos que se presentaron, incluyendo este, el Grupo de Trabajo, porque ya no podría ser de otra manera, ¿no? Lo lamentable es que el señor Zamora haya tenido que pasar 812, 13 días en prisión, porque esta resolución que el juez Erick García vio el viernes pasado, es a lo que tuvo que haber llegado antes, ¿no?, en este caso. En el otro caso que tiene el señor Zamora, ya había llegado esta resolución también por un tribunal, pero que simplemente visibiliza, pues, la gravedad de la situación, ¿no? Hemos hablado con anterioridad que, pues, es normal que en muchos países los fiscales quieran abusar de su poder, pero no pasa a mayores porque hay una judicatura que pone un alto, ¿no? En este caso, el juez García fue el que puso al alto a este abuso de la prisión preventiva del señor Zamora. Pero eso no tendría que sorprendernos, ¿no? Eso debería ser más bien la norma, lo normal, ¿no? Y en los otros casos que hay también de criminalización, pues, se ha visto en el caso del fiscal Estuardo, ¿no?, pues, que siguen difiriendo y dilatando la audiencia y simplemente no se puede llegar a conocer el tema específico. Pero, bueno, es que es una estrategia y que deja claro por qué es fundamental que las cortes nuevas, recién nombradas, tanto la Corte Suprema como las salas de apelaciones, asuman su función como cortes independientes y que no se conviertan nuevamente en un instrumento de poder, de criminalización o de persecución de cierto grupo que está buscando impunidad para unos y criminalización para otros. Doctor Chávez Alor, no sé si ustedes como institución han tenido o van a buscar contacto con el juez Erick García para escuchar cuáles son sus impresiones de lo que ha ocurrido a partir de la semana pasada, concretamente el viernes, y saber si hay alguna manera de apoyarlo, de acuerparlo desde afuera. No lo hemos hecho, pero sí, justamente el día de hoy estábamos teniendo una discusión de eso. Estaremos muy pendientes de saber si hay algún proceso o denuncia en contra del juez García por su actuación, que sería completamente inapropiada, porque si alguien no está de acuerdo con la resolución del juez, pues para eso hay apelaciones y para eso hay procesos jurídicos, pero en Guatemala se ha abusado completamente del denunciar a los pueblos cuando a alguien no le parece algo. Esto es algo completamente extraordinario, que se ve en otros países inimaginable. En Guatemala definitivamente se ha abusado de eso. Entonces estaremos pendientes si hubiera alguna acción en ese sentido, porque definitivamente lo que no puede pasar, y esto tiene una responsabilidad muy importante la Corte, es que no debe aceptar antejuicios en contra de jueces por su criterio jurídico. Eso es un principio básico y nosotros hemos sido muy claros en eso y lo seguiremos siendo. El criterio jurídico de los jueces, si no gusta, hay remedios jurídicos, pero la criminalización no debe ser usada para eso, porque es básicamente un instrumento de venganza, de manera que si algo pasa en este sentido, estaremos muy listos para reaccionar y activar los mecanismos internacionales necesarios en contra de esto.